Ya tu sabes, 5050 Flow Malandro 2017 En paz descanse, el Comandante Philly, especial dedicación Flow Malandro, 2017 perros Especial mención, para 153 Los rumbos del comando, para el Comandante Philly Especial, dedicación Flow Malandro Y que suenen las matracas Así como le gustaba Uno, cinco, tres, un babá Y que suenen las matracas Lo conoce a todas las flotas No lo quieren creer, pero no se reporta Pasó lo que no querían que pasara Los altos mandos y toda su tropa Si sientes ausencia se nota En caravana en la punta la troca Con lanzapapas el R y la corta Más peligrosa, mucho les consta Se le extrañe de luto en la media Se le fue un guerrero de escuela de talla Descargó todo lo que tenía Me atrape de apoyo y el gobierno tiraba Nadie ya sabe lo que pasaba Se trató y no se pudo hacer nada En pelea se fue, vestida de negro Los cartuchos vacios se quedan sin palas El respeto sabemos, se gana Por muchas razones, no solo con armas Cuidando a los jefes del torrango Si es necesario, entonces pues le jala Tres, ocho, cinco, mil claves pesadas Ciclón, cuarenta, mil claves privadas Aquí el numerito no importa Solo las veces que al fierro le jala No se agüiten Solo no le piense al jalar El temor no existe Cuando existe la necesidad Impredecible Pero en este hall es normal Donde tú estuviste No cualquier ley o puede casarlo Y casarme la patra, castra, tra, tra Así como le gustaba La patra Uno, cinco, tres, un baboso Y que suenen las matracas Y que suenen las matracas Así como le gustaba La patra Uno, cinco, tres, un baboso Y que suenen las matracas El comando estaba dispuesto a todo Pero ya no se oye el apoyo El gobierno tenía rodeada Las hermanas en el oriente Se sabe que rollo Los barrios, los cuernos ya listos Para llegar a tiempo no se hizo Se agüita toda la tropa Comanda este fiel Y yo no lo olvido Dice el Mendo 53 Yo me la rifo por él otra vez Siempre con usted pegado a la seis Hasta donde tope, échale que no esté Enseñase es que no olvidaré Se reporta uno, uno, cinco, tres La caravana de trocas al cien Siempre pa' es lo que nos falte usted Hoy de aquí no se baja bandera Todavía estamos en guerra La larga lista es pa' la balacera El que se atraviesa bala lo agujera Con el crimen, compa, no se juega Tú también lo último a balacera Y póngase un pase del cuadro Si por mí tienen la camisa y yo impuesta Mi familia siempre es lo primero Aunque mi hija le sea de pistolero Y estuve tiempo en la cárcel Preferí caído que el maldito encierro A mis hijos que tanto los quiero Los protegeré mi amor verdadero Pelé como peligros grandes Y por mi trabajo me voy y no los dejo Ya No se agüiten Solo no le piense al jalar El temor no existe Cuando existe la necesidad Impredecible Pero en este hall es normal Donde tú estuviste Cualquier gallo puede cansarlo Y que suenen las matracas Tra, tra, tra Así como le gustaba Nada pa' atrás Uno, cinco, tres, un babón No se ven ya Y que suenen las matracas Porque no está Y que suenen las matracas Tra, tra, tra Así como le gustaba Nada pa' atrás Uno, cinco, tres, un babón No se ven ya Y que suenen las matracas Porque no está Bien